Era muy bonita Siempre la recuerdo Entre las flores y los árboles del patio Vestida de claro Con lintajes en el cuello Con sus cabellos tan largos y sedosos Tanto la quiso Esteban Que nunca pretendió casarse de nuevo A pesar de ser un hombre rico Y apuesto Prefirió dejar Que su única hermana Tu tía Teresa Se ocupara de los menesteres De aquel solitario hogar Tía Teresa y mamá no se llevaban bien No sé por qué las pocas veces Que me atreví a preguntar sobre ella Mi tía me mandó a callar Molesta con mis palabras No te entristezcas Charito Piensa en las cosas buenas que te aguardan Tienes un nombre conocido Respetado Fortuna Belleza Lo tienes todo para ser feliz Muy pronto estarás de nuevo en Trinidad Volverás a estar junto a tu padre Kiko ¿Eres tú? Venga pronto niña ¿Dónde estás? Aquí en el banco Estoy echando mucha sangre Creo que me mataron No te puedes levantar Ay Dios No, no, no me puedo levantar Estoy echando mucha sangre Ven Kiko Y yo te ayudaré Muéstrame la herida Ay niña, mire Tengo todas las manos rajas Y en brazos también Míreme Jesús me valga Si es una herida de apalmo Alabado, alabao Ay, alabao Aquí hay hilas Yo te brindaré Ay Dios se lo pague, niña Ya Mandinga no me llevara Ay Ay niña, sí Ay Siéntate Kiko Ay 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 Cuéntamelo todo Kiko ¿Cómo fue que te hirieron? ¿Pudiste entregar la carta del caballero Antonio? Mire, yo llegué A la calle Compostela Y toqué en la casa Y entonces me salió una visión Y me jaló el sobre que yo tenía en la mano Yo iré para atrás para venir para acá Ay niña Y cuando pasé por la esquina Debajo del farol de la esquina Ay Me salieron siete muertos para atajarme Negro Párate ahí Párate ahí Y yo corre que te corre Corre que te corre Los siete muertos detrás de mí Yo corre que te corre Pero yo llegué primero a casa de mi ama Doña Getrudis Y me metí así por el portico de San Juan Así Como un rayo Ay niña Y ahí mis miticos se me encaramaron los siete muertos así Y cuando me tiraron contra el puiso Me metieron cuchillo Que lo sentí clarito, clarito Ay Kiko Tú siempre inventando cosas Seguramente en tu miedo Al tirarte por el postigo Te enganchaste el brazo con algún clavo Así tiene que haber sido Bueno ya estás vendado Ahora vete para tu cuarto Que tengo que limpiar las manchas de sangre del piso Ay Pero y las otras huellas de sangre Seguramente en el patio y en el saguán también las habrá Antes de que cante el gallo yo la limpiaré niña Yo siempre me levanto primero Antes de que toque la primera campana Para el llamado a la primera misa Está bien Vete ahora Kiko Recuerda que no puedes decir ni una sola palabra de todo lo que ha sucedido Ni de la carta del caballero Antonio que entregaste en la casa de la calle de Compostela A Naiden se lo diré miña Charito A Naiden ¿Cómo? Todavía entre sábanas Vamos No se puede perder un instante Ya ha sonado la segunda llamada en San Francisco No me siento bien madrina Tengo una jaqueca muy fuerte Criatura Estas que quema Puede ser un constipado Así has dormido Con el postigo abierto Ay que locura Como no enfermar con semejante disparate No lo advertí madrina ¿Y estas hilas en el suelo? ¿Y estas hilas en el suelo? ¿Quién ha necesitado hilas Charito? Debí dejarlas caer al abrir la gaveta madrina Debiste tener más cuidado Voy en busca de Tomasa para que te dé unas friegas Tiene muy buena mano Gracias madrillo Abrígate Y quédate en la cama ¿Todo listo Tomasa? Mi ama Kiko no va a poder manejar el quitrín ¿Qué sucede con Kiko? ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Ay! Mande mi ama Mande Puede saberse que te duele Para que no puedas llevarme a misa ¡Ay mi ama! Mire, 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 mire El que tengo un gala tumbada Desde que cantó el gallo ¡Ay! Es que este nuevo caballo Es muy resabioso Y necesita rienda dura Yo le dije a Nemesio Camaraje Coge la rienda Y lleva a misa a doña Gertrudis ¡Ay! 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 ¿Quién te puso esas hilas? ¿Quién te vendó el brazo? ¡Qué persona de mí! ¡Ay!